bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de mi café bonsai y en esta ocasión vamos a trasplantar lo que es este olmo púmila ya se los he enseñado en otras ocasiones ya vimos por ejemplo el refinado que le hicimos a las ramas y en esta ocasión pues vamos a trasplantarlo la verdad es que la base no me gusta mucho está en esta maceta grande le pusimos una base abajo pero veremos cómo podemos mejorar lo que son estas raíces que están saliendo no sé cómo se estén comportando en la parte de abajo y te vamos a ver qué tanto tendremos que cortar la verdad es que el desarrollo en la parte de arriba de lo que son las ramas ha sido bueno pero vamos a hacerlo todo en cámara rápida en la primera parte un poco más más o menos la velocidad que le dimos fue como de cinco veces así que si ustedes gustan verlo de manera breve lo que hicimos fue primeramente quitar el sustrato de arriba y ahora que ya sacamos de esta maceta podemos ver cómo es que están las raíces la verdad es que si va a ser un medio algo largo así que si ustedes gustan pueden poniéndolo rápido o de una vez sirviendo paso a paso y los detalles que se están dando como en este momento pueden ver por ejemplo que tenemos ahí algunas raíces que se ven bastante gruesas vamos a tener que cortarlos no sé qué tanto tenga que cortarle a este olmo para poder hacer bien lo que es él por las raíces elevar y tener un buen cepillón aunque pudiera tenemos una estructura arriba lo estoy haciendo al revés como debería ser pero vean aquí tenemos algunas piedras lo que era el drenaje que le había puesto pero si hay muchísimas raíces en la parte de abajo te vamos a acelerar un poco lo que es el hacerlo miren aquí les quiero mostrar esta gran raíz que tenemos aquí pero es una manera de aprovechar también el tener una raíz grande porque porque lo que podemos hacer son esquejes de raíz los esquejes de raíz también nos ayudan mucho porque podremos tener algunos árboles de forma futura solamente es darles forma ya les mostraré o les comentaré más adelante cómo es que podemos hacer esquejes de raíz en este caso en los solmos resultan muy bien bien aquí tenemos otra raíz gruesa vamos a quitar un poquito de tierra vamos a volver a cortar ahora es que si se complica bastante porque se compactó mucho aquí abajo vamos a ver Gracias por ver el video. Muy bien, como pudieron notar, la verdad es que sacamos muchos esquejes de raíz, los cuales los vamos también a plantar después. Pero miren, vamos a ver cómo vamos en el cepillo. La verdad es que tenemos mucha raíz fina también acá arriba que nos puede ayudar, pero vamos a seguir limpiando. La verdad es que tenemos mucha raíz. Realmente nos están saliendo muchos esquejes de raíz. ¿Qué significa esquejes de raíz? Bueno, que estas raíces que están gruesas tienen también raíces o más finas. Entonces podemos plantarla y que el tronco que sobresale, aunque es raíz, al final se viene convirtiendo en tronco. Entonces eso nos ayuda bastante porque ya tenemos la raíz, solamente falta que brote. Y la verdad los olmos nos ayudan mucho en eso. Vamos a seguir limpiando. Muy bien, pues ya fuimos a lavar un poco la raíz porque ya teníamos mucha tierra también aquí en las manos. Como si ven, ya hemos limpiado la mayor parte. La verdad sí hemos cortado muchísimas raíces. Tenemos bastantes raíces gruesas. Aquí unos tunquitos que hay que ir cortando. La verdad es que vamos a hacerlo también de una manera rápida, pero miren. Aquí por ejemplo tenemos que dejar una base plana. Aquí también tenemos raíces las cuales, aunque están saliendo hacia abajo, pues no queremos que lleguen hacia abajo, sino que también nos permitan crear lo que es el nebari. Sigamos limpiando. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, todavía no terminamos. La verdad me está dando mucha pena en seguir cortando más y más raíces, pero la verdad es que tenemos raíces muy gruesas, unas mal posicionadas. Entonces trataremos de hacer lo mejor posible para el árbol, es decir, quitándole todos esos truncos gruesos que tiene. Miren, si pueden ver, aquí tenemos algunas raíces largas todavía. Y la verdad, como es un olmo, pues igual y sí nos ayuda bastante el que cortemos casi todo lo que es el cepillón de raíces para que vuelva a brotar. Miren, aquí todavía tenemos varias raíces gruesas y ahorita, pues aunque ya lavamos, ahí vemos, por ejemplo, que se están cruzando bastantes raíces. Entonces aquí hay que cortar algunas que no nos van a servir, no se proyectan bien, se entrecruzan. La fusión de raíces en el olmo, pues no me gusta, pero seguimos sacando más esquejes. Después les haré un video mostrándoles lo que son los esquejes que estoy sacando ahorita, que van a ser unos mini olmos. O bueno, miren, aquí seguimos teniendo más raíces gruesas, las cuales tenemos que cortar. Pues la verdad tenemos que seguir limpiando, sí tenemos muchas enredadas, muchas que se están cruzando. De este lado seguimos teniendo más raíces, de este lado hay una muy grande, está muy gruesa. Y sí, pues me va a dar cosa cortarla, pero va a ser necesario porque sí se está saliendo hacia abajo y no nos va a servir. Si llegan a fusionar raíces en la parte de abajo, bueno, será una situación, pero vamos a hacerlo rápido otra vez. ¡Suscríbete! Muy bien, pues ya casi hemos terminado, solamente vamos a estar viendo algunas raíces que están aquí. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí tenemos lo que es la base plana, la verdad es que hay muchas raíces enredadas. Sí me gustaría mucho que fusionaran, pero hay muchas que están hacia arriba, entonces hay que ir cortando poco a poco. La verdad es que sí le hemos quitado muchísimas raíces a este olmo. Ahorita empezó a brotar, pero tal vez va a darse un parón, unas dos semanas y quizás después empiece a brotar nuevamente. La verdad es que estoy pensando detenidamente si lo voy a volver a pasar a una maceta o lo voy a pasar a un colador. La verdad es que sí quiero que genere muchas raíces finas antes de pasarla a una maceta. Porque ahorita si lo paso a una maceta de manera directa va a empezar a echar muchas raíces largas. Es cierto que ya hemos cortado muchas raíces gordas, pero las que están ahorita pudiera ser que se vuelvan a ser raíces gordas y va a ser un problema en el trasplante para tener realmente raíces finas. Entonces lo que voy a hacer después de volver a cortar un poco más de raíces ahorita, yo creo que sí lo voy a pasar a un colador. Aquí tenemos algunos tocones, las raíces gruesas que se asomaban, aquí las raíces que están en la parte de arriba, pues sí hay que eliminarlas. Les voy a cortar un tipo bisel, precisamente para que se puedan ir generando más raíces finas. Como les acabo de mencionar, si ustedes han seguido mis videos, se han dado cuenta, por ejemplo, en el caso de la jacaranda, pues creo muchas raíces finas por estar en colador. Entonces aplicaremos la misma técnica para este olmo. Si vemos, aquí tenemos algunas raíces que están encimadas, no me gusta, no funciona, entonces vamos a cortar algunas de ellas. Tenemos que dejar una de las dos, vamos a cortar esta. Voy a estar cortando siempre la más gruesa y dejando lo que son las raíces finas, precisamente para que se generen más raíces finas. Sí tengo algunas raíces largas aquí, pero pues vamos a irlas recortando poco a poco. Voy a ir escogiendo y aquí las encimadas, pues hay que irlas separando. Quizás con los dedos, quizás con el corte, ir viendo para hacia dónde van a estar creciendo. La verdad es que ya le dimos bastante caña, por ejemplo, en este tunco que tiene aquí, le estamos cortando y dejando algunos, pero vamos a limpiarlo de manera rápida. ¡Gracias! 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 Muy bien, disculpen que no se haya visto como fui limpiando algunas Pero bueno, es la misma teoría Espero que a pesar de que sea un video largo le resulte entretenido Pues es información, verdad, al final que estamos adquiriendo a partir de lo que hacemos con nuestros árboles La verdad este olmo se va a quedar con muy poca raíz Pero esperemos que esta raíz vaya encaminada a lo que esperamos Muy bien, pues vamos a pasarlo a este colador Pues los pasos son sencillos Vamos a rellenar un poco y de ahí ponemos lo que es nuestro árbol Si vamos a hacer una base plana en esta ocasión también Déjenme pensarlo y considerarlo Pero sí, la intención es de que pueda crear nuevamente raíces finas Aquí las que estén hacia arriba las vamos a quitar Tenemos que quitarlas porque si no va a ser otra vez que se nos enredemos Pero vamos a hacerlo en cámara rápida ¡Suscríbete! Muy bien, pues ya hemos terminado de trasplantar nuestro árbol El olmo, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues la verdad es que como tiene muy poca raíz Y la verdad la extensión de lo que es este colador es poco Pues le voy a poner un alambre En el cual nos ayude a sostener lo que es este árbol en lo que crece En la raíz y en lo que se afianza Entonces solamente le voy a pasar lo que es este alambre alrededor O solamente de lado Es que si lo hago alrededor puedo estrangular el tronco Y tampoco es el fondo Sino más bien pudiera ponerlo a 90 No, lo voy a poner así De hecho voy a poner dos O este mismo alambre nos va a funcionar para ponerlo doble Es decir, que atraviese por donde está la base A lo que es a un lado Y ya después por aquí De esa manera pues ya el árbol se queda fijado De cierta forma, ¿no? O sea, va a hacer que no se le vaya a levantar O no se vaya a mover de la posición en la que lo pusimos En la que lo pusimos Muy bien Si notan nuevamente la mezcla que estamos utilizando Es en esta ocasión Tezón tres negro También con lo que es tierra negra Lo usando con las manos todas pintadas Como si fuera negra Entonces la verdad es que el olmo ha respondido muy bien A lo que es el orgánico Entonces uso más o menos una mezcla En este caso con el olmo Un 70-30 También lo estamos abonando con los mocote Y entonces la verdad es que ha resultado bastante bien Pues en este caso pues nos toca solamente regar Y decirles por favor que si les ha gustado este video Puedan compartirlo También suscribirse al canal Y sobre todo estar al pendiente de los siguientes videos Donde veremos como es que este olmo se recupera O también si en dado caso llegara a morir Pues también se los comentamos Es cierto que le hemos quitado mucha raíz Pero confiamos en que como es un olmo Va a funcionar bastante bien Aunque se retarde un poquito lo que es su rotación Los animamos por favor a que lo hagan Y si ustedes tienen árboles que puedan compartirnos Pues pueden comentar en los comentarios Saludos, bye ¡Gracias!